Aquí en La Habana hay que luchar por todas nuestras vidas. Invidente o vidente. Considero que es un deber, una obligación ayudar a mi familia. Pero siento un poco perdida. Ahí me pararían los niños. A mí me gustaría tener a mi hijo, pero ya... Bueno, yo como madre... Sí, independiente. Pero eso era por amor. Mientras uno recuerde a alguien, esa persona está viva. Como ellos no ven ni él ni el noviecito que tiene ella, yo independencia no sé hasta qué punto ella quiere que yo le dé, yo me preocupo. Me protejas a mi hija para que le cumpla todos sus sueños. Pero no me puedo caer ahora, ahora no. Ponme la mano aquí. Tu corazón está ahí todavía. No. Hay una... Ay, ay... Hay una necesidad. Si existe la posibilidad yo creo que sí que te tienes que aferrar a él. Los cubanos hemos incorporado en nuestro cotidiano HACERTE la historia de nuestro país. Siempre hemos luchado por la independencia total. Lucha, lucha y siempre lucha.